Hola amigos Cristonautas, ¿cómo están? Les saluda Pablo de Lima, Perú. Y hoy estamos reflexionando el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos del 1 en 6, en el que Jesucristo entra a la sinagoga día sábado y cura a un hombre que tenía la mano seca. Y los fariseos estaban al acecho esperando si Jesús iba a curarlo o no. En este Evangelio podemos ver que el amor de Jesús busca siempre el bienestar de las personas antes que la ley. Jesús siempre trata de buscar el bienestar, la salud y hacer el bien a las personas antes que la ley. ¿Cuántas veces somos cumplidores de la ley pero actuamos en contra del amor? Preguntémonos, ¿cada día de mi vida hago el bien sin importar a quién ni en qué momento? ¿Me ciño las reglas pero me olvido de amar a mi prójimo? ¿Realmente soy justo y practico el bien común? Te invito a que profundices más este texto en www.cristonautas.com y en www.nacionpanel.com Bendiciones.